¿Cómo podemos disfrutar de una paz inmutable? Que es lo que yo quiero que tengan todos. Primero, debemos de creer que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Segundo, debemos de creer que su oferta de paz es real y está dispuesta a recibirle pese a nuestros sentimientos. No gracias a nuestros sentimientos, pese a ellos. La gente quiere primero sentir para después tener. Y muchas veces tenemos que, por fe, acceder a esa paz para empezar a sentir la paz de Dios. ¿Entienden? Debemos rendir por completo nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones a Cristo como Señor y Salvador. Hay gente que piensa que, miren, escúcheme bien, hay gente que le tiene a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. ¿Y cómo es su pastor? Le aceptaste a Cristo como tu Salvador, Él te va a llevar a la vida eterna, gloria a Él. Pero tu vida me muestra que tu Señor no es Cristo. Tu Señor es el dinero. Tu Señor es los amigos. Tu Señor es alguna droga. Porque vos basas tu vida en lo que tu Señor te dice. Y Cristo tiene que ser no solo tu Salvador, también tiene que ser tu Señor en esta vida. Y cuando Él sea tu Señor, tu Príncipe de Paz, no vas a depender de las circunstancias, vas a depender de Él. Pero hoy, el Señor de muchos es las circunstancias. Y de acuerdo a las circunstancias, yo rijo mi vida, tomo mis decisiones. Que Dios sea realmente tu Señor. Que la palabra de Dios realmente sea tu manual de instrucciones. Y ahí, vas a experimentar una paz.